Acuéstate conmigo, Tamar. Soy tu hermana. Para de decir eso. ¿Qué no sabes que me estoy volviendo loco por tu causa? Suéltame, Amnon. No me gusta nada esta broma. No tiene gracia. No es una broma. Yo te quiero para mí. Suéltame. Amnon, para. Por favor. Por favor. Por favor. Para. Por favor. Por favor. Tiersa. ¿Estás bien? Me quedé preocupada por ti. Perdóneme por lo que pasó, señora. Yo ya le dije a Mefiboset que voy a irme del palacio. ¿Irte del palacio? ¿No? ¿No? No irás a ninguna parte, Tiersa. No. Tu lugar está aquí, al lado de Mefiboset. Al lado de nosotros. ¿Entonces usted no está enojada conmigo? Claro que no, mi querida. ¿Quién soy yo para juzgar a alguien? ha cometido tantos errores. Errores, tal vez... hasta más graves que los tuyos. Has sido muy valiente, Tiersa. Fuiste sincera. Admiro mucho tu actitud. Es usted muy bondadosa. Yo no merezco tanto. Oye, oye. Lo mereces. Tiersa, tú hiciste lo que hiciste por amor a un niño. ¿Qué gesto más sublime que ese? Puedes estar segura... de que eso te hace... mucho mejor... que muchas que andan por ahí. Si tú quieres, te puedo ayudar a terminar lo que comenzaste. ¿Sí? ¿Usted va a cortarme el cabello? ¿Y por qué no? No, no, no me obligues a hacer esto. No cometas esta locura. Te quiero para mí, Tamar. Te quiero para mí. Para, por favor. Hoy vas a ser mía. Por favor, para. Por favor, no, no. Suéltame, suéltame. Para, por favor. Suéltame. Suéltame, por favor. Por favor, por favor. ¿Qué van a pensar de ti en Israel? ¿Y yo? ¿Cómo voy a vivir con esta vergüenza? No me importa nada, Tamar. Solo no sé irte. No. No, por favor. Lo peor aún está por venir. Por favor. Ay, disculpa. Disculpa. ¿Qué fue eso? Por Dios santo. David, ¿dónde está Tamar? Ya volvió. Todavía no. ¿Por qué Betsabe? Te ves muy preocupada. Oí gritos, David. Creo que eran de Tamar. Debe ser impresión tuya. Todo está bien, Tamar. Tamar aún está con su hermano. No te preocupes. ¿Por qué me hiciste esto, Amnon? ¿Por qué? ¡Levántate, prostituta! ¡Vete! ¡Siento asco por ti! ¡Vete! ¡Vete! ¡No me trates así, por favor! ¡No me des más, mi dolor! ¡Vete de aquí! ¡No quiero verte aquí! ¡No quiero que te me acerques! ¡Vete! ¡No, no, no me acerques! ¡Vete! ¡Tamar! ¡Hermana! 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 ¿Qué sucedió, Tamar? ¡Una desgracia! ¡Yo ya no soy pura, Absalom! ¿Quién fue el maldito que te hizo esto? ¡Amnon! ¡Él me forzó a contarme con él! ¡Tu propio hermano! ¡Amnon! ¡Desgraciado! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Miquel, ¿qué pasa? ¡Vamos, dime, ¿qué pasa? ¡Vamos, dime! ¡Es Salat Patiel! ¡Alat, aquí! ¡Alat, sácala de aquí! ¡Miquel, te estás volviendo loca! ¡Esta sierva no es Salat! Pero era ella, Patiel. Era ella. ¿Estás segura que era ella? ¿Por qué él lo hizo? ¿Por qué, mi Dios? ¿Por qué? Calma. 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 Ese es el criminal que usted quiere como futuro rey de Israel. ¡Algón tiene que pagar por lo que hizo! ¡No! ¡Apnón, comCO, calma! ¡Apnón, comCO, calma! ¡Apnón, comCO, calma! Le exijo la muerte de Abnón. ¿Te volviste loco? ¿Por qué hiciste eso? No resistí Ahora te van a matar, Abnón Tú abusaste de tu propia hermana Media hermana Yo creí que te le ibas a declarar a Tamar, no tomarla a la fuerza No fue mi culpa, Jonadá, el deseo fue más fuerte ¿Y ahora, Abnón? ¿Qué va a hacer de la vida de esa pobre chica? ¿Por qué tuve que darte esa idea? ¿Quieres saber algo más? No fue tan bueno ¿No fue tan bueno? Acabas de arruinar tu vida y la de tu hermana El rey David, a pesar de ser tu padre, no te lo va a perdonar nunca Yo vengo, ¿eh? Me encontraron a Amnon y lo están trayendo para acá. Exijo el derecho de vengar la deshonra de Tamar. Quiero matar a Amnon con mis propias manos. Cálmate, Absalón. Entiendo todo tu coraje. Pero déjame a mí resolver esto. Amnon tiene que pagar con su propia vida lo que hizo. Es la ley. No hay otra manera más de castigar a ese desgraciado más que la muerte. Contrólate, hijo, por favor. Voy a matar a Amnon. Voy a matar a Amnon. Guardia, sujeten a Absalón. No, no, no. Suéntenme. Suéntenme. Vuelve a tu cuarto. Voy a hablar con tu hermano. No dejen que Absalón se acerque a la sala de trono. Llévenselo. Amnon tiene que morir. Haga justicia. Piensa en Tamar. ¿Quién es su hija? Suéntenme. Suéntenme. Tirsa. ¿Qué es eso, Tirsa? Ya nunca más vas a poder llamarme prostituta. Una miniserie de Vivian de Oliveira. La mi-entidia de Vivian de Oliveira. Rey David Siento tanta vergüenza, Bezabel Me siento sucia Impura Ay, mi niña Por favor, no te pongas así No te pongas así Eso solo aumentará tu sufrimiento ¿Qué va a hacer de mi vida ahora? ¿Quién va a querer Casarse con una mujer deshonrada? Usai nunca más volverá a verme a los ojos Yo perdí El amor del sacerdote para siempre Claro que no Claro que no Fuiste una víctima No tienes la culpa de nada, Tamar Usai es un hombre sabio Él Él va a entender las circunstancias Ya lo verás ¿Por qué Amnon hizo esto conmigo? Mi propio hermano ¿Será que yo le di a entender en algún momento? Nada Nada Justifica la acción de Amnon No te culpes de esa manera, Tamar Yo Yo también perdí mi honra Cometí adulterio También me sentí muy avergonzada Mucho Cuando mi primer hijo murió, yo Pensaba que mi vida se había terminado Tamar Pero Dios curó todas mis heridas Todas ¿En dónde tenías la cabeza? Entonces fue Tamar corriendo a contarle ¿Acaso le contó cómo me sedujo? No te atrevas a acusar a tu hermana Eres un cobarde Irresponsable No vine aquí a escuchar una más de tus disculpas ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Tu Propia hermana? ¿Cómo pudiste Engañar a tu padre Fingiendo que estabas enfermo Para cometer un acto tan Un acto tan sucio Tan bajo Perdóname Perdóname, padre Es verdad, yo Yo estaba enfermo Enfermo de pasión De deseo cuando vi a Tamar cerca de mí ¡Cierra la boca! ¡No quiero oír nada más! Me basta con ver el estado en que dejaste a tu hermana Tenía tantos planes para ti, hijo Mi primogénito Mi hijo mayor Mi sucesor Estaba siendo preparado para ser el futuro rey de Israel Pero tú arruinaste todo eso por culpa de tu lujuria Por culpa de tu deseo Sé que cometí un pecado terrible, padre Pero ahora estoy arrepentido Tu arrepentimiento no traerá de vuelta la honra que le arrebataste a tu hermana ¡Tú has desgraciado a nuestra familia! Según las leyes de Moisés Yo tengo que Ordenar tu muerte ¿Me va a matar, padre? Usted sabe muy bien cómo juzgar a un hijo Pero no es capaz de juzgarse a sí mismo No te atrevas, Amnon Yo crecí Escuchando a los siervos hablar de lo que usted hizo Se robó a la mujer de un soldado Y mandó matar a un amigo Para quedarse con ella ¿Lo va a negar? Cierra la boca Ese fue un bello gesto ¿Y qué dice la ley de Moisés, eh? Sobre el adulterio y el asesinato Solo la muerte No es así ¿Y cómo es que Betzabeh, su esposa preferida, aquella adultero aún vive Y el rey de Israel aún vive No te atrevas a hablar así de Betzabeh ¡Respeta a tu padre! ¿Cómo? Si usted no se da a respetar Dios me ha castigado por mis pecados Y me sigue castigando hasta ahora Pero mis errores no justifican los tuyos ¡Gordios! ¡Padre! 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 ¡Padre, no me haga esto! ¡Padre, por favor! ¡No estres su misericordia! Usted pudo recomezar su vida Déjame hacerlo a mí también Tú no eres digno de ser rey Ni de seguir viviendo con esta familia A partir de ahora Estás desterrado de este palacio De mi ejército ¡No, padre! ¡No! De mi vida ¡No, padre! Y no tendrás ningún privilegio por ser hijo del rey ¡Padre! ¡Por favor! Te llevarán al campo Cuidarás ovejas y vivirás como un ciervo ¡No, padre! ¡Padre! ¡Padre! ¡Misericordia! ¡Padre! ¡Padre! ¡Saquen a este hombre de aquí! ¡No, padre! ¡Misericordia, padre! ¡Padre! Salgan todos Tuviste mucha suerte Tu padre pudo haberte matado Pero te perdonó la vida Dale gracias a Dios por ser el hijo del rey David Porque si fueras hijo de otro hombre Ahora estarías muerto Yo sabía que mi padre no tenía el valor Pues yo no diría lo mismo de Absalón Él debe estar furioso ¿Absalón? Absalón no es más que un bravucón En el fondo es débil ¿Sí? Pues él es quien va a ocupar tu lugar Como el hijo favorito Por poco tiempo Muy pronto regresaré ¿De verdad piensas que tu padre lo va a permitir? Claro Mi padre me va a perdonar y volveré a Palacio Es mi lugar Yo no estaría tan seguro de eso Pues espera y lo verás Estoy aquí para manifestarte mi solidaridad Me puedo imaginar lo que estás sufriendo Por tener que castigar a un hijo que deshonró a su propia hermana Gracias, Aitofel Además de mi mejor consejero Tú siempre has demostrado ser Un buen amigo ¿Dónde está Amnon? ¿Dónde está el cuerpo de ese canalla? Amnon ya no vive en este palacio Yo lo expulsé ¿Amnon todavía vive? Le quité todos sus privilegios como hijo del rey Amnon ahora vivirá como un siervo Cuidará ovejas No es trabajo para el hijo de un rey Pero es muy digno Espero que así aprenda lo que es la responsabilidad ¿Y usted cree que es suficiente? ¿Cree que eso es suficiente Para compensar lo que le hizo a su hija? Según la ley Él debería morir Yo soy el rey Yo decido cómo aplicar las leyes Una vez más Protegiendo a Amnon Como siempre lo ha hecho Por eso Es que esta desgracia sucedió Por su culpa David No le des importancia a las palabras de tu hijo Él está profundamente afectado ¿Qué será de mi familia ahora, Itofel? Puedo entender tu sufrimiento, Absalón Yo sé bien Yo sé bien que Atamar Siempre la has querido mucho No me resigno, señor Itofel Amnon comete una barbaridad como esta ¡Y mi padre lo deja salir impune! Sí, yo entiendo tu coraje Te confieso que también estoy muy triste por todo esto Es increíble, señor Itofel Es increíble que Amnon va a escapar una vez más Sin un castigo Siempre es así De nada vale la deshonra de Tamar Mi padre sigue actuando de la misma manera Absalón Sí, yo creo que la falta de firmeza Que ha demostrado tener tu padre Provocó que todo esto sucediera Eso es, señor Itofel Eso es Amnon nunca fue castigado como debía Por eso toda esta desgracia Ha caído sobre tu familia Lo sé Lo sé y No puedo hacer nada No Puedes Tal vez puedas hacerlo, ¿sí? ¿Yo? ¿Pero cómo? Absalón El rey fue débil Y si el rey no puede gobernar en su propia casa ¿Qué espera Israel? El pueblo hebreo necesita un nuevo rey al mando ¿Qué es lo que está insinuando con eso? Piénsalo Piénsalo Piénsalo, Absalón Tú eres joven Fuerte Inteligente Tienes la sangre de David Amnon ya no podrá ser el rey Entonces Pues tú Pues tú deberás gobernar en lugar de tu padre Tirsa Tirsa ¡Hey! ¿Por qué estás huyendo de mí? Suéltame, tengo que volver al palacio Al menos déjame ayudarte a cargar ese cesto No está pesado Por favor, yo insisto No te molestes No es ninguna molestia, Tirsa Es ligero, te lo aseguro ¿Estás segura? Claro Entonces está bien De todos modos, muchas gracias Ahora me tengo que ir Antes de que vuelvas a palacio Quisiera decirte una cosa ¿Sí? Yo admiro mucho tu valor ¿Por haberme afeitado la cabeza? También Pero Yo admiro mucho lo que hiciste por amor al hijo de Jonathan Por Mefiboset lo haría todo de nuevo Lo sé, lo sé Por eso te lo quería decir No cualquier mujer deja su propia vida a un lado Para dedicarse a un niño que ni siquiera Es su hijo legítimo Tienes todo mi respeto Listo Ahora que ya lo dije Me tengo que ir Hasta luego Sí Si yo fuera el rey Amnon pagaría con su propia vida por lo que hizo Pero claro Claro, esa es la ley Yo no estoy aquí juzgando O para cuestionar todas las cosas buenas que David ha hecho por Israel Pero tu padre se está ablandando a Absalón Y nosotros no podemos permitir que un rey actúe así Tratándose de las decisiones de una gran nación Un rey Un rey que no cumple la ley como debería Estoy de acuerdo Mi padre ya no sabe lo que hace Pero tú sí Eres joven Fuerte y decidido Como fue tu padre algún día Absalón Tú puedes convertirte en el nuevo rey de Israel Mucho antes de lo que piensas ¿Y qué tengo que hacer? En primer lugar Haz lo que tu padre debería haber hecho Cumple con la ley Amnon debe morir Mamá 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 ¡Tamaro! ¡Déjame! ¡No! ¡Quiero morirme! ¡Quiero morirme! ¡Tamaro! ¡Yo quiero morir! ¡No digas eso! ¡No digas eso! Quisiera que él me hubiera matado. Así sufriré a menos. No voy a soportarlo, Uzeí. ¡No puedo! ¡Todo va a estar bien! ¡Quiero morir! ¡Todo va a estar bien! ¡Quiero morir! Y porque tú ofendiste al Señor y lo desobedeciste a la parte de la mujer de Orías, la espada jamás se alejará de tu casa. Uno de tus descendientes tendrá una muerte violenta. Y de tu propia descendencia, brotará el mal que se levantará en tu contra, causando tu desgracia. Se está cumpliendo, profeta. Se está cumpliendo, profeta. Lamento mucho lo sucedido. Ya supe lo que hizo Abnón. Todo lo que Dios le anunció que iba a suceder, la desgracia de mi familia ya comenzó. Abnón deshonró a Tamar y fue expulsado del reino. Absalón está inconforme y quiere matar a su hermano. Mi familia está destruida Tienes que mantenerte firme, David Tienes que actuar con justicia Tienes que ser un buen líder para tu familia Como lo eres para Israel ¿Usted cree que fallé al no haber ordenado la muerte de Amnon? Así es, David El error fue no hacer cumplir la ley ¿Cómo esperas que los demás la cumplan? Pero él es mi hijo Mi primogénito Mi hijo más amado Tú tienes otros hijos, David Tienes a Absalón Que igual que Amnon, siempre fue muy cercano a ti Él está muy confundido, David Cuida bien de él Demuéstrale tu amor Haz que Absalón sepa lo mucho que lo amas Y no te olvides, hijo mío De cuidar a Tamar Mire cómo es la vida Yo siempre fui un guerrero muy valiente No le tenía miedo a nada Sabía exactamente lo que tenía que hacer Ahora me siento como un niño perdido Y lleno de pavor Tienes que volver a ser el chico al que Dios eligió, David ¿Dónde está ese chico? Ya no lo sé ¿Usted de verdad cree que Amnon aprendió algo con el castigo que mi padre le impuso? Lo dudo mucho En todo caso, cuidar de las ovejas debe haber molestado bastante a Amnon ¿Cree que algún día David acepte de nuevo a Amnon en el palacio? Ah, es posible Pues yo no permitiré que eso suceda Yo mismo traeré a Amnon de vuelta ¿Vas a traer a Amnon de vuelta a Jerusalén? Estoy preparando una gran fiesta La fiesta del esquila Seguro que él no rechazará una invitación como esa Qué gran idea, Absalom Tu padre pensará que lo perdonaste Con el tiempo que ha pasado Nadie va a sospechar nada Exactamente Llegó la hora, señora Itofel Finalmente Temer podrá volver a sonreír Sabía que te iba a encontrar aquí Esto escondite favorito, ¿no? Te traje esta flor Es el símbolo de la belleza de la vida Vete por favor, quiero estar sola ¿Por qué, Tamar? No tengo ganas de conversar Yo sé que estás sufriendo Nosotros sufrimos también Junto contigo Pero la vida continúa El tiempo pasa Las heridas sanan por completo Confía en mí Yo creo que deberías retomar tus clases de arpa Eso... Eso te haría bien No quiero, Usai Ya te lo dije Solo quiero estar sola Yo no me voy a rendir, Tamar Tienes que reaccionar Tu vida no ha terminado ¿Cómo que no ha terminado? Pam no me destruyó ¿Y sabes qué es lo que más me duele? No es la vergüenza por la que él me hizo pasar No... Lo que me duele, Usai Es que nunca voy a poderme casar con el hombre que amo ¡Vamos! 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 ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Quédense quieta! ¡Quédense quieta! Y tú de que te ríes Ya no aguanto estas ovejas ¡Estoy harto de este trabajo! Ah, creí que después de todo este tiempo pastoreando ovejas Ya te habrías acostumbrado No me voy a acostumbrar nunca Pues esta es tu vida, Abnon Eso es lo que tú crees No pretendo ser pastor por el resto de mi vida Es mejor que estar muerto ¿No crees? Tu padre fue pastor de ovejas durante años ¡Yo no soy mi padre! ¡Una visión! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Vengan acá! ¡Esperen! ¡Deténganse! Tu hermana, Tamar Todavía está muy mal Aún después de todo este tiempo no se ha podido recuperar No me interesa Tamar Es por culpa de ella que estoy en este trabajo insoportable Lejos de la vida que merezco, de las fiestas, de la comodidad del palacio Tal vez ese tiempo esté por terminar Habrá una gran fiesta en Jerusalén Adivina quién pidió a Absalón que el rey invitara ¿A quién? ¡A ti! ¡A ti! Ya mandé llamar a Abnon para la fiesta, Absalón, como me lo pediste Estoy muy feliz por eso, padre Soy yo el que está feliz con esta iniciativa tuya, hijo Perdonar a tu hermano Ha aligerado el peso de mi corazón Qué bueno, padre Qué bueno Abnon ha estado demasiado tiempo apartado de nosotros Ya es momento de que se reencuentre con la familia Ay, hijo mío Estoy seguro de que esta fiesta Va a ser un motivo de gran alegría para todos nosotros Bebe conmigo, hijo Estoy seguro, padre Ay, Jonathan Bien que me dijiste que la fiesta iba a ser grande Qué lindas Y eso que a Absalón no le gustan mucho las fiestas Pero insistió mucho en celebrar la temporada de esquina Pues yo quiero ver cómo me va a recibir Después de todo este tiempo Pues ya lo vas a saber Ahí está él Qué bueno que viniste ¿Cómo estás, hermano? Estaba hablando con Don Adaf La fiesta se ve muy bien Se van a divertir mucho Estoy seguro Sin resentimientos, entonces Sin resentimientos Lo que pasó, pasó Pues es otro motivo para poder celebrar Vamos, Jonathan Vamos, vamos ¡Tamar! ¡Tamar! Sabías muy bien que no quiero a Amnon cerca de mí ¿Por qué lo invitaste? Es esta fiesta especialmente para él, Tamar Amnon es mi invitado, don Adolfo ¿Cómo es eso? ¿Y desde cuándo ustedes dos hicieron las paces? Nosotros no hemos hecho las paces Ay, hermana Te prometo Te prometo que es la última vez Que vas a ver a este desgraciado en tu vida Pero, Absalom No estarás pensando Voy a cumplir lo que te prometí Amnon va a pagar muy caro Por lo que te hizo, hermana Pagará con su propia vida No estarás pensando